Les quiero decir lo de una mujer Cuando la miro me hace enloquecer Mi vida empezó cuando conocí a Sofía Sus ojos, sus labios, su modo de ser Cada día la miro, me da un placer Mi vida no existía antes de Sofía Sueño Sofía, la quiero en mi vida Cierro mis ojos y siempre está ahí Día y noche yo quiero dormir Sueño Sofía, está tan bonita Yo sé que un día será para mí Pero por mientras yo sigo soñando Sofía, Sofía Les quiero decirle de una mujer Cuando la miro me hace enloquecer Mi vida empezó cuando conocí a Sofía Sus ojos, sus labios, su modo de ser Cada día la miro, me da un placer Mi vida no existía antes de Sofía Sueño Sofía, la quiero en mi vida Cierro mis ojos y siempre está ahí Día y noche yo quiero dormir Sueño Sofía, está tan bonita Sueño Sofía, yo sé que un día será para mí Pero por mientras yo sigo soñando Sofía, Sofía Sueño Sofía, la quiero en mi vida Cierro mis ojos y siempre está ahí Día y noche yo quiero dormir Sueño Sofía, está tan bonita Yo sé que un día será para mí Pero por mientras yo sigo soñando Sofía, Sofía Sofía, Sofía Sueño Sofía, oh mi Sofía Sueño Sofía Sueño Sofía, oh mi Sofía Sueño Sofía Sueño Sofía, oh mi 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 Sofía, oh mi Sofía Cuando estamos juntos yo contigo Nada más me importa mi amorcito Solo quiero amarte Solo quiero amarte Toma mis labios cuando quieres besarme Acércate a mí cuando quieres hablarme Solo quiero amarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Cuando siento el mundo se me acaba Solo quiero amarte Cuando todo en mi alma está bonito Solo quiero amarte La última cosa que quiero en mi vida Solamente amarte Solo quiero besarte Solo quiero amarte Cuando estamos juntos yo contigo Nada más me importa mi amorcito Solo quiero amarte Solo quiero amarte Toma mis labios cuando quieres besarme Acércate a mí cuando quieres hablarme Solo quiero amarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Cuando siento el mundo se me acaba Solo quiero amarte Cuando todo en mi alma está bonito Solo quiero amarte La última cosa que quiero en mi vida Solamente amarte Solo quiero besarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Cuando siento el mundo se me acaba Solo quiero amarte Cuando todo en mi alma está bonito Solo quiero amarte La última cosa que quiero en mi vida Solamente amarte Solo quiero besarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Me encuentro sola Me encuentro triste Me encuentro sin amor Nuestro amor ya no existe Nunca sabiaba Que terminaba El amor que inventamos Para nunca separarnos Pero ya no estás Y no regresarás Estando junto a ti Es mi deseo Cada día Cada día Siento de tu dulce besos Y cada día Recordando los momentos De amor Y cada día Me da más sentimiento Baby Cada día Que me encuentro yo sin ti Nunca soñaba Que terminaba El amor que inventamos Para nunca separarnos Pero ya no estás Y no regresarás Estando junto a ti Es mi deseo Que te envía Cada día Siento de tu dulce besos Y cada día Recordando los momentos De amor Y cada día Me da más sentimiento Baby Cada día Que me encuentro Yo sin ti Sim 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 District Ah Ah Ya no me importa Que no tengo tus caricias Que me dabas cada día Ya no me importa de tu vida Ya no me encuentro Pensando en los recuerdos Cuando te daba mi cariño Y eso ya me olvidó Quiero sonreír y mi amor no darte Quiero sonreír para ya olvidarte Quiero sonreír con un nuevo amante Quiero sonreír y estar feliz Quiero sonreír y mi amor no darte Quiero sonreír para ya olvidarte Quiero sonreír con un nuevo amante No te quiero en mi vida Me gusta mi libertad Ya no me importa Que no tengo tus caricias Que me dabas cada día Ya no me importa de tu vida Ya no me encuentro Pensando en los recuerdos Cuando te daba mi cariño Y eso ya me olvidó Quiero sonreír y mi amor no darte Quiero sonreír para ya olvidarte Quiero sonreír con un nuevo amante Quiero sonreír y estar feliz Quiero sonreír y mi amor no darte Quiero sonreír para ya olvidarte Quiero sonreír con un nuevo amante Te quiero en mi vida, me gusta mi libertad Quiero sonreír y mi amor no darte Quiero sonreír para ya olvidarte Quiero sonreír con un nuevo amante Quiero sonreír y estar feliz Quiero sonreír y mi amor no darte Quiero sonreír para ya olvidarte Quiero sonreír con un nuevo amante No te quiero en mi vida, me gusta mi libertad Te quiero Te quiero Te quiero Quiero sonreír y mi amor no darte Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me riñes Adoro La cera de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Música 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 Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que en tus labios rojos Adoro Adoro La forma que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que en tus labios rojos Adoro La forma que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Que fácil Te olvidas de mí Y aquí tienes A otra Que te amará Y de mí No te acordarás Que es fácil Te olvidas de mí Todos querían mi lugar Y te robaron De mis brazos Nuestro amor Nuestro amor Se quedó En mil pedazos Qué fácil Te olvidas de mí Qué fácil Qué fácil Te olvidas de mí Y aquí tienes A otra Qué fácil Te olvidas de mí Todos querían mi lugar Y te robaron De mis brazos Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Se quedó En mil pedazos Qué fácil Te olvidas de mí Qué fácil Y ya no te acordarás De mí De mí Ya no quiere oír mi nombre Cuenta a todos que no soy su hombre Que se aburritó de mí Que sin sueño no fui Que no la hice feliz Rigo sé que no podrá verte Con alguien que va a quererte Compréndeme a mí Y aprovecha de ti Sin ti no se encuentra feliz Tarde o temprano Ella tendrá que buscarte Tarde o temprano A pedir que la perdone Y siempre lo haré No sé por qué Solita se encontrará Con nadie para amar Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Se aprovecha de ti Se aprovecha de ti Tarde o temprano 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 de la mano que ya no sientes lo mismo por mi aroma de perfume en tus brazos que es lo que te da que yo no te doy a ti no te puedes ver aun sabiendo que el sol saldrá mañana pero ella no te hará feliz ya me di cuenta que tiraste mi amor vete con ella mi corazón ya lo acepto como una noche sin estrellas la luz de este amor no brilla ya me di cuenta siento cuando me tomas de la mano que ya no sientes lo mismo por mi aroma de perfume en tus brazos que es lo que te da que yo no te doy a ti no te puedes ver aun sabiendo que el sol saldrá mañana pero ella no te hará feliz ya me di cuenta que tiraste mi amor vete con ella mi corazón ya lo acepto como una noche sin estrellas la noche sin estrellas la luz de este amor no brilla ya me di cuenta que me di cuenta que me di cuenta yo yo que te di todo mi amor me lo regresas con dolor porque hoy te vi con él eres importante en mi vida no puedo vivir sin ti eso es lo que decías quiero que tú sepas que este corazón no tiene el perdón por lo que me hiciste quiero que tú sepas que este corazón palpita sin tu amor ya lo perdiste ya lo perdiste yo que te di todo mi amor me lo regresas con dolor porque hoy te vi con él eres importante en mi vida no puedo vivir sin ti eso es lo que decías quiero que tú sepas que este corazón no tiene el perdón por lo que me hiciste quiero que tú sepas que este corazón palpita sin tu amor ya lo perdiste de tu corazón y de tu corazón que este corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Toda mi vida, esperando, esperando que tú estés a mi lado Sueño de ti, toda mi vida, toda mi vida, contigo siento alegría Y yo te quiero más y más y nuestro amor nunca se acaba Dame tu mano y escuchas mis palabras Y no te olvides en este momento que estamos inventando un amor verdadero Y no te olvides en este momento que empezamos nuestro amor perfecto Y no te olvides de este momento Toda mi vida, esperando, esperando, esperando que tú estés a mi lado Sueño de ti, toda mi vida, toda mi vida, contigo siento alegría Y yo te quiero más y más y nuestro amor nunca se acaba Dame tu mano y escuchas mis palabras Y no te olvides en este momento que estamos inventando un amor verdadero Y no te olvides en este momento que empezamos nuestro amor perfecto Y no te olvides en este momento Y no te olvides en este momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busco un remedio de amor Quédate, quédate conmigo Busco un remedio de amor ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Emilio Te fuiste muy pronto No sé por qué Te fuiste muy pronto Como llené la reda de fortuna No cae mi corazón Porque ya, ya, ya Ya no me pones atención Busco un remedio de amor Quédate, quédate conmigo Busco un remedio de amor ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Emilio No me hagas carna ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Gracias! Agradecimiento de amor No se tailas ah